Louvecien, vista del camino a Sèvres, 1873, óleo sobre lienzo, Sisley. El camino o sendero con una perspectiva que se estrechaba a la distancia o que serpenteaba asumió considerable importancia en muchas de las pinturas de Sisley porque le permitía dar a una escena una sensación de espacio y movimiento. En esta pintura de Louvecien ha conseguido ambos, a pesar del camino desierto y de la falta de movimiento. Incluso las dos figuras de la izquierda parecen estar inmóviles. Son numerosos los críticos que han señalado la similitud del tema con la famosa pintura de Jovema Middle Harness Lane, que había impresionado enormemente a Sisley cuando lo vio en la National Gallery de Londres. El mismo tema fue también representado por otros impresionistas en numerosas pinturas. Como en otras muchas pinturas de Sisley, es el cielo el que da su gran unidad a esta obra, cielo que refleja sus colores en muchas otras zonas del cuadro.